Vamos a cantar nuestra voz y vamos a decirle al Señor Que nos sumerja en su río poderoso Para poder así saciar nuestro corazón Vamos, en esta mañana has venido a saciarte del Señor Y Él ha de derramar esa lluvia, esa agua sobre el sequedad Porque yo derramaré agua sobre sequedad Y ríos sobre tu tierra Mi espíritu derramaré Sobre tu generación Poder y bendición Sobre tus renuevos 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 Sumérgeme en tu río Sumérgeme 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 en tu río Sumérgeme en tu río Sumérgeme en tu río Señor Así con tus manos levantadas Dile al Señor Sumérgeme en tu río poderoso Ven a saciar mi alma Ven a saciar este seco corazón Sacia de bien mi alma Sacia, sacianos Oh si Señor Te puedes ofrecer una ofrenda de palmas al Señor Y decir Señor aquí estoy Aquí estoy Señor Sumérgeme en tu río Póngase sobre sus pies Y démosle una ofrenda de palmas a aquel que lo merece Vamos Porque Él es digno, porque Él es santo Traemos una recomendación apostólica Vamos a tratar de darles alabanzas Que se han estado tocando en los seminarios Entonces lo invito a que pongamos atención amados hermanos Y procuramos con la ayuda del Señor Aprender a alabar al Señor Aprender a bendecir su santo nombre Porque Él lo merece Porque Él es grande Porque Él es poderoso Porque Él es digno Porque Él es santo Aleluya Bendito es el Señor ¡Gózate en el Señor! Tú eres mi Dios Que hace maravillas Tú eres Señor Todo poderoso Manantial abierto Para la casa de David Manantial abierto Para la casa de Elohim Saltaremos, saltaremos con alegría Lanzaremos, lanzaremos con libertad Correremos, correremos con alegría En los ríos de mi Señor Saltaremos, saltaremos con alegría Lanzaremos, lanzaremos con libertad Correremos, correremos con alegría En los ríos de mi Señor ¡Gózate en el Señor! Porque Cristo vive Porque Cristo vive Saltaremos, saltaremos con alegría Lanzaremos, lanzaremos con libertad Correremos, correremos con alegría En los ríos de mi Señor Saltaremos, saltaremos con alegría Lanzaremos, lanzaremos con libertad Correremos, correremos con alegría En los ríos de mi Señor Gózate Gózate Saltaremos con alegría, danzaremos, danzaremos con libertad, correremos, correremos con alegría en los ríos de mi Señor. Saltaremos, saltaremos con alegría, danzaremos, danzaremos con libertad, correremos, correremos con alegría en los ríos de mi Señor. ¡Fuerte las palmas aquí! ¡Fuerte las palmas! Saltaré, saltaré, pare lo bien Pues se me ha dado libertad Giraré, giraré con libertad Giraré, giraré con libertad Giraré, giraré con libertad Pues se me ha dado libertad ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas! feraré con libertad ¡Fuerte las palmas! ¡Gózate con libertad! ¡Aleluya! Saltaré, saltaré para el oír Saltaré, saltaré para el oír Saltaré, saltaré para el oír Voy a enseñar a sonriberta Correre, correré con libertad ¡Pues él me ha dado libertad! ¡Correr, correré con libertad! ¡Pues él es el signo de saltar! Hoy quiero, hoy quiero, hoy quiero alabarte Hoy quiero, hoy quiero, hoy quiero alabarte Saltando, saltando, saltando te alabo Saltando, saltando te alabo, Cristo ¡Eh! ¡Abelulio! ¡Eh! ¡Con libertad! Y con mis manos y con mis pies, con mi boca te alabaré Con mis manos y con mis pies, con mi boca te alabaré Con mis manos y con mis pies, con mi boca te alabaré Saltando, saltando, saltando te alabo Girando, girando, girando para Cristo Girando, girando, girando te alabo Girando, girando, girando te alabo ¡Eh! 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 A su nombre Aleluya Y con mis manos y con mis pies Con mi boca le alabaré Con mis manos A ver esas manos Con mi boca le alabaré Con mis manos y con mis pies Con mi boca le alabaré Con mis manos y con mis pies Con mi boca le alabaré Saltando, saltando, saltando y alabo Corriendo, corriendo, corriendo y alabo Corriendo, corriendo, corriendo y alabo Corriendo, corriendo, corriendo y alabo ¡Sí, señor! ¡Ey! 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 Con tu nombre Levanta tus manos вместе Grisho, 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 grisho Ven, cantando... Cristo, Cristo, Cristo Él levantó mis manos, levantó mi voz Levantó un canto alabando a Dios Con gritos de júbilo Celebró una fiesta a Cristo, mi Rey Levantó mis manos, levantó mi voz Levantó un canto alabando a Dios Con gritos de júbilo, celebro una fiesta de Cristo Virgen Y así, así, así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Saltando, saltando, así se alaba Dios Con libertad Aleluya Cosas Aleluya Dice que con tus manos y con tus pies has de alabar a Dios Amén Como tú lo haces para Él La ofrenda que tú has traído en esta mañana no es para el hombre, es para Cristo Y así como David vamos a hacernos más viles delante de su presencia Amén Ya no te hagas más religioso En este lugar hay libertad Y por la verdad de Cristo Y por la sangre de Cristo Y su Espíritu Santo Te han hecho libres Te han hecho libres Esas cadenas han sido rotas Esas murallas ya han sido derribadas Pero hay algo Que quizás en esta mañana te pueda estar estorbando Amén Y ahora vamos a decirle el nombre poderoso de Jesucristo Y por la sangre que huya Huye Huye En el nombre de Jesús Todo gigante Todo estorbo Toda cereza espiritual En el nombre de Jesús Me hago libre Hoy me hago libre, libre, libre Para alabarte Y podemos confesar entonces así Así como David danzaba y saltaba delante de su rey Así nosotros vamos a hacernos más viles delante de su presencia ¡A ver! A ver levanta tus manos y una vez más y di conmigo Así, así, así se alaba a Dios Saltando, saltando Así, así se alaba a Dios Aje, aje, guichetamukli Dios Aje, aje, guichetamukli Dios ¡Gosas bien! Y así, así, así se alaba a Dios Y así, así, así se alaba a Dios Saltando, saltando, así se alaba a Dios Porque somos libres Aleluya Hey, 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 hey Hey, 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 hey Chiquito más, ayúdes hasta el dios Chiquito más, ayúdes hasta el dios ¡Ey! Porque así se alaba a Dios Cristo vive Una vez más Corriendo, corriendo Así se alaba a Dios Corriendo, corriendo Así se alaba a Dios Corriendo, corriendo Así se alaba a Dios Corriendo, corriendo Corriendo, corriendo Así se alaba a Dios Corriendo, corriendo Así se alaba a Dios ¡Aleluya! ¡Cristu vive! ¡Hey! ¡Hey! ¡Haz un hombre! ¡Gózate! Ahora lo vamos a hacer cantando Con el coro diciendo Desataste mi cilicio Me llenaste de alegría Rompiste mis cadenas Por tu verdad Libre soy Desataste mi cilicio Me llenaste de alegría Rompiste mis cadenas Y tu verdad Libre soy ¡Una vez más! Desataste mis cilicio Me llenaste de alegría Rompiste mis cadenas Por tu verdad Libre soy ¡A ver! ¡Esas palmitas! ¡Esas palmas para el Señor! ¡Hey! Porque Cristo vive Y su verdad Y su palabra Nos ha hecho libres ¡Hey! 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 Tú me has dado un manto de alegría Tú me has dado un manto de amor Tú me has dado un manto de alegría 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 rompiste mis cadenas por tu verdad, libre soy, desataste mis ilicios, me llenaste de alegría, rompiste mis cadenas por tu verdad, libre soy. ¡Porque Cristo vive! ¡Aleluya! Tú me has dado un manto de alegría, tú me has dado un manto de amor, tú me has dado un manto de alegría, y a ti celebraré. Tú cambiaste mi lamento en gozo, tú cambiaste mi tristeza en danza, tú cambiaste mi lamento en danza, y a ti celebraré. Desataste mis ilicios, me llenaste de alegría, rompiste mis cadenas por tu verdad, libre soy. ¡Aleluya! Desataste mis ilicios, me llenaste de alegría, rompiste mis cadenas por tu verdad, libre soy. ¡Aleluya! ¡Gracias Cristo! ¡Aleluya! 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 Desataste mis ilicios, me llenaste de alegría, rompiste mis cadenas por tu verdad. ¡Libre soy! Desataste mis inicios, me llenaste de alegría Rompiste mis cadenas, por su verdad Libre el sol ¡Eh! ¡Tu destaca de un libre! ¡A su nombre! ¡Libre el sol! Mi deseo es adorarte Mi deseo es exaltarte Mi deseo es amarte Cada día más y más Eres todopoderoso Jesucristo salvador Es por eso que te adoro Mi Señor Porque tú eres santo Santo, santo Mi Señor Porque tú eres digno Digno, digno Mi Señor Porque tú eres digno Señor Porque mi deseo es adorarte Mi deseo es adorarte Mi deseo es exaltarte Mi deseo es amarte Cada día más y más Cada día más y más Eres todopoderoso Mi deseo es adorarte Jesucristo salvador Es por eso que te adoro Mi deseo es adorarte Levanta tu voz y dijo Amigo Porque tú eres santo Santo, santo Santo, santo Eres el Dios Porque tú eres digno Porque tú eres digno Digno, digno Mi Señor Porque tú eres digno Porque tú eres digno Digno, 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 digno, digno de Dios Porque tú eres santo Levanta tu voz Díceselo a él Así es Porque tú eres Digno, digno, digno eres Señor Levanta tu voz Porque tú eres Díceselo Levanta tu voz Santo, santo eres Señor Porque tú eres Digno Digno, digno Mi Señor Una vez más Porque tú eres Santo Así es Santo, santo eres Señor Solamente el pueblo diciendo Porque tú eres Digno Levanta tu voz A él Digno Porque tú eres Porque tú eres Decláralo Así es Santo, santo Mi Señor Porque tú eres digno Porque tú eres Proclámalo Proclámalo Digno, digno mi Señor Digno, 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 digno Digno, 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 ethnicity Digno, 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 digno y digno